Mundo pequeño, tierra, luna y mar, donde hay amor que ya me di. Mundo pequeño, tierra, luna y mar, donde hay amor que ya me di. Mundo pequeño, tierra, luna y mar, donde hay amor que ya me di. Mundo pequeño, tierra, luna y mar, donde hay amor que ya me di. Mundo pequeño, tierra, luna y mar, donde hay amor que ya me di. Mundo pequeño, tierra, luna y mar, donde hay amor que ya me di. Gracias por ver el video.